¡Hola amigos! Bienvenidos al nuevo capítulo de... SKATE POP Hoy les tenemos una sorpresa muy importante Pero antes de contarles dónde y por qué estamos acá Debemos contarles que este es el último capítulo de la primera temporada de SKATE POP Pero amigos, para que ustedes sepan nos encontramos en el aula magna de la Universidad Astral de Chile de Valdivia Para celebrar lo que hoy día es la K-Tone La K-Tone es un evento donde vienen muchos grupos de muchos lados a mostrar bailes y cantos de K-Pop Pero más allá de las competencias de canto y de baile es que este evento busca recaudar fondos para la Teletón ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñanos a este hermoso evento ¡Vamos! ¡Gracias! 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 algo cómodo. Y aparte de que tuvimos inconvenientes de último momento con algunas integrantes y no nos pudimos presentar completas. Así que realmente no lo deseamos tanto como para que saliera divino. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Nosotras somos Kholic! Les vamos a hacer unas preguntas a este grupo ¿Ya? La primera pregunta es ¿Por qué le pusieron este nombre al grupo? Bueno, nosotras le pusimos Kholic al grupo porque K significaba K-Pop y holic viene de la palabra obsesión en Corea Bueno, nuestra segunda duda, queremos saber ¿Desde cuándo ustedes están bailando? Bueno, nosotros estamos desde octubre del 2011 hace cuatro años que tenemos este grupo empezamos desde poquitas personas tuvimos varios cambios de integrantes y luego fuimos formándonos como somos ahora un grupo de nueve Ya, y la última pregunta es ¿Qué recomendación le darían a los nuevos grupos que recién están comenzando en el K-Pop? A los nuevos grupos, bueno, podría ser que lo necesario es el compromiso el estar en conjunto con el grupo ser más que un grupo como amigos, una familia que se cuiden entre ellos y que sean responsables por ejemplo, nosotras somos súper estrictas para organización ante todos ¡Gracias! 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 ¡Hola SK-Pop! ¡Somos Bubblegum Pixel! Les vamos a hacer un par de preguntitas a las chicas. La primera pregunta es, ¿por qué su nombre es así? Nosotras, hablando de Amparo, Camila y yo antes perteneciamos a otro grupo y éramos las menores de aquel grupo. Entonces, siempre fuimos consideradas las chiquititas del grupo. Por ello, quisimos un nombre que tenga que ver con algo pequeño y encontrábamos que Mini, Little y Tiny eran muy nada que ver con nosotras. Así que escogimos Pixel porque supuestamente el Pixel es la parte más pequeña y mínima de una imagen y una imagen conforma una gran cosa. Al mismo tiempo, Bubblegum, por idea de Lamparito, que le gustaba la palabra y porque honestamente entre nosotras somos pegotas como un chicle porque vamos para arriba y para abajo juntas, así que la mezcla de las dos palabras creemos que nos representa un poco. Bien, chicas, queremos saber también, ¿desde cuándo ustedes están bailando? A ver, nosotras por lo menos las que conformamos inicialmente el grupo Bubblegum Pixel, nosotras venimos bailando desde el 2010. O sea, han pasado cinco años. Y de a poco se han ido uniendo a las más pequeñas, las más chicas. Y chicas, ¿qué recomendación le darían a los nuevos grupitos que están recién comenzando en el K-Pop? Personalmente, tan solo mucho ánimo y que en el escenario uno va a pasarlo bien. No a estresarse, uno va a pasarla bien. Así que que se animen a participar en estas cosas. Son entretenidas y uno conoce mucha gente después en esto. Muy buena recomendación, así que ya saben, amigos, y gracias a ustedes por la entrevista también que nos han dado. Gracias. 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 л� Máseres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!